saludos amigos en esta ocasión le voy a enseñar a cómo calcular el saldo insoluto en una tabla de excel de acuerdo miren para eso primero que vamos a hacer es ir a excel vamos a abrir una plantilla de excel ahí está le damos libros en blanco una vez aquí voy a pegar voy a pegar esa pregunta que está ahí la pregunta que está acá ese planteamiento voy a pegar ahí para luego hacerlo en una tabla de acuerdo miren para hacer esta tabla primero que voy a hacer es por ejemplo colocar la fecha así inicio luego los días los días luego de los días vamos a calcular el saldo insoluto luego el interés vencido luego vamos a calcular la cantidad vencida y por último los pagos parciales a esta mire por aquí amplio por aquí arriba amplio las columnas recordando recordando que las columnas son las que bajan por ejemplo a veces de esas son las columnas y las filas son las que están numeradas 1 2 3 4 5 y así sucesivamente de acuerdo entonces aquí en fecha lo primero que voy a hacer miren esto anoten esto lo primero es darle formato de fecha a ese campo en blanco que está ahí como lo hago clic derecho formato de celda aquí busco la opción que dice fecha miran aquí luego elijo esto una vez que haya hecho esto entonces voy a arrastrar para que para que todas tomen la opción de fecha mira donde quiera que la opción no va a decir fecha de acuerdo luego aquí vamos a digitar a insertar los 100 mil pesos qué tomó prestado roberto como dice ahí en la pregunta de acuerdo entonces también a esos 100.000 que están ahí le voy a dar formato de moneda propiedades y derecho monedas esto para yo poder saber lo que está haciendo mira yo sé que dice 100.000 pesos de acuerdo entonces ahora sí vamos a trabajar con la fórmula que es la primera fórmula que voy a introducir la de la fecha para que me cuente los días entonces vamos a decir que eso es igual a la fecha del pago parcial sea la primera fecha donde te vas el primer pago menos la segunda la fecha inicial que es esta que está ahí le damos a enter y esto lo voy a arrastrar para abajo hasta la 16 cualquier cosa y tengo que borrar ahorita no importa yo borro bien entonces ahora vamos a calcular lo que sería el saldo insoluto que va a ser igual a la cantidad vencida menos la cantidad vencida que menos el pago parcial que va a estar por aquí le damos a enter entonces eso lo voy a arrastrar hacia abajo estamos fabricando las fórmulas señores ahora el interés vamos a calcular el interés el interés es igual a qué a el saldo insoluto que está ahí por la tasa de interés que son un 12% que está aquí 0.12 por me están viendo ahí por v3 o sea los días el tiempo que lleva entre 360 pero vamos a llevar a día de acuerdo le damos a interés y aquí arrastro hacia abajo sólo nos falta una fórmula que es la de aquí entonces la cantidad vencida va a ser igual a qué a c2 más de 3 de 3 por ejemplo c2 va a ser el saldo insoluto se dieron cuenta saldo insoluto más de 3 que viene siendo aquí el interés vencido ya se van a sumar los dos llegamos a inter y ya tenemos todos calculados aquí tenemos 100 mil pesos que todavía no hemos calculado nada aquí no hemos producido nada aquí en el pago parcial de acuerdo entonces lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente a digitar la fecha por ejemplo vamos con el planteamiento roberto quiere una deuda de 100 mil pesos el 12 del día 14 de marzo del 2012 entonces vamos a elegir cuánto tomó prestado 100 mil pesos qué día el 14-03-2012 le damos a enter ahora vamos ahora con el primer pago parcial que dice que fue el 10 de abril de 2012 10-04-2012 le damos a enter venimos aquí e introducimos el primer pago parcial de cuánto fue el primer pago parcial mirola de 15 mil presos de 15 mil pesos de acuerdo ahí está el primer pago parcial hay este primer pago parcial 15 mil pesos entonces como vemos aquí mira ahí como vemos eso significa que la cantidad de vestida va a ser igual a los 100 mil pesos de los saldos insolutos más los 900 del interés vencido entonces ahí vamos bien vamos a introducir la segunda cantidad y lo voy sombreando para que ustedes vean para no perderme la voy sombreando entonces el 27 de abril de 2012 él hizo un pago parcial de 10 mil pesos entonces venimos aquí 2704 2012 le damos a inter dice un pago de 10 mil pesos bien ahí le damos a entrar entonces mire cómo son los cálculos yo le hice ahorita para eso mire me va sumando cuánto me va diciendo cuántos días van de una fecha a otra por ejemplo aquí va a 27 y 17 y así sucesivamente vamos a elegir otro pago parcial mirar aquí que fue 18 mil pesos el 15 de mayo entonces introducimos 15 de mayo o sea m5 de 2012 vamos para acá atrás dice que depósito 18 mil pesos le damos a enter vamos a seguir llenando luego roberto hizo otro pago parcial de 12 mil pesos el día 8 de junio de 2012 entonces 806 2012 vamos a introducir el pago que él hizo ese día ese día es un pago de 12 mil pesos vamos a hacer otro pago seleccionamos para rellenar y no perdernos dice ahí en ese relleno que el 26 de julio 16 07 del 2012 hizo otro pago parcial de 18 mil pesos bien entonces vamos a seleccionar el otro dice aquí que él hizo un pago parcial el 20 de octubre de 2012 por qué cantidad por 9 mil pesos por qué cantidad por 9 mil pesos entonces vamos a la siguiente y luego vamos seleccionando todo para así no perdernos y ustedes se den cuenta lo que yo estoy haciendo dice aquí aquí abajo que el 14 del mes 1 del 2013 el señor roberto hizo un pago parcial de 8 mil pesos bien entonces vamos con la otra fecha que es esta que está ahí la voy a sombrear para no perderme dice que ese día es un pago el día 20 del mes de febrero de 2013 hizo otro pago parcial de 5 mil pesos entonces aquí viene la pregunta final viene la pregunta final usted mira porque esto no está calculando porque tengo que bajar esto para acá no va a bajar hasta el final hasta ahí al igual que esto hasta el final entonces dice aquí con qué cantidad termina roberto de saldar el 15 de abril de 2013 entonces vamos a introducir 15 0 pero 4 2003 bien entonces esa fue la última fecha y la pregunta dice voy a eliminar esto porque ya eso no lo va a necesitar miren dice ahí que con qué pago parcial el señor roberto termina de saldar la deuda miren ahí la va a sombrar en rojo para que ustedes vean como es el asunto miren con qué pago parcial termina de pagar roberto para quien merece entonces la respuesta a esa pregunta es la siguiente él termina de pagar con 9 mil 918 pesos con 80 centavos así es que ya te estaba señores esa era la tabla voy a seleccionar ese negrito aquí voy a introducir eso con los bordes sombreado en cada fila seleccionó por aquí arriba donde dice borde y aquí voy a elegir todos todos los bordes aquí voy a elegir un relleno de azul y esto que está acá como son todas las fechas le voy a dar un relleno de este enaranjado y por último después de un relleno de este colorcito está ahí entonces ahí está ahí está señores la tabla hecha con punto y coma de el saldo insoluto y los pagos parciales así es que yo espero que le haya gustado esta tabla si le gustó suscríbete al canal de lean a la campanita y dejen sus comentarios ya va bien ya ustedes saben hasta la próxima